En horas de la madrugada, más exactamente a las 5 de la mañana, en el municipio de Suárez, Cauca, un terrorista deja abandonada una motocicleta en la parte externa posterior de la estación de policía. Cuando ha requerido por un sentinela, la Policía Nacional le emprende la huida, donde le realiza varios disparos. Posteriormente, se activa el protocolo ante este tipo de eventos, llegando el técnico antiexplosivo, el guía canino y el robot como tal. En momentos en que se encontraban en la desactivación de dicho artefacto explosivo, protegiendo la integridad de la población en general, es activado dicho artefacto explosivo, resultando lesionado nuestro técnico antiexplosivo, el cual es conducido inmediatamente al centro asistencial en Cali, en Valle de Lili, para su atención médica. Algo responsable al gaur narcoterrorista Jaime Martínez, en cabeza de su cabecilla principal, alias David Omipes, por quien se ofrece hasta 91 millones de pesos. De igual forma, también ofrecemos hasta 50 millones de pesos por el terrorista, que activó este artefacto explosivo contra la integridad de nuestro uniformado.